Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Nos encontramos en la vereda El Pedregal, Corrimiento 3 del municipio de Ucaramanga. Estamos con los niños del barrio Alto del Cacique en un entrenamiento con el profesor Omar. A todos los amigos y amigas que han estado colaborando con los niños, muy amables, muchas gracias por todo ese apoyo, por todo ese apoyo que nos tienen brindando.